En Cancún, elementos policiales que realizaban su recorrido permanente de la vigilancia en las inmediaciones de la avenida Tulum, en la supermanzana 89, se percataron de una persona del sexo masculino que al detectar la presencia de los oficiales comenzó a correr para intentar evadirlos. Al darle alcance, los elementos procedieron a realizarle una inspección a su persona encontrándole dentro de una bolsa de la bermuda, 10 bolsitas transparentes que en su interior contenían hierba verde con las características de la marihuana, motivo por el cual fue asegurado quien se identificó como Federico N., mismo que fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública para certificarlo médicamente y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.